hola qué tal bueno este vídeo hace tiempo ya que quería hacerlo muchos y muchas de vosotras me habéis preguntado por instagram qué es esto de la wu si va bien si no si vale la pena comprarlo si no bueno pues en este vídeo os voy a contar mi sincera opinión sobre sobre este dispositivo qué cosas me gustan y cuáles no y si creo que vale la pena tenerlo o no y para quién y para quién no hace tanta falta en realidad vale bueno antes de nada vamos a empezar a ver el dispositivo una de las cosas que me gustan es que es algo que no sé que no es difícil de llevar es súper cómodo te puedes luchar con él no hay ningún problema de que no es como un reloj así más grande que a lo mejor para dormir te molesta y no te lo quitas o bueno y esto al final pues hace que sea mucho más sencillo llevarlo todo el día y que cumpla bien su función después que es fácil de quitar entonces bueno para ponerlo es fácil otra de las cosas que me gusta también es que puedes cargarlo y llevar el dispositivo puesto es decir tú cargas una batería externa y la batería externa la pones en la pulsera y se va cargando y no tienes que quitártela en ningún momento o sea está hecha para que tú no te la tengas que quitar nunca en tu vida y eso es una de las comodidades y facilidades que te da para para tu día a día no con el cargador os lo enseño mirad el cargador es esta pieza de aquí y entonces simplemente por esta ranura de aquí pues se carga como un usb y simplemente hay como que encajarlo y bueno es un poco más engorroso pero se carga en nada o sea en una hora o así ya está totalmente llena la batería vale entonces tenemos que es muy fácil y muy cómodo de llevar para cargar no hay ningún problema porque no te lo tienes que quitar y bueno al final la batería dura muchos días a no ser que si estás dando mucha caña cada día sí que se agota un poco más rápido mi percepción pero bueno la verdad es que es bastante fácil y este dispositivo también se carga en nada o sea en un momento aquí te sale una línea roja cuando no está cargado y cuando está cargado te pone en verde como que ya está preparado para utilizar vale entonces cuál sería el precio de esto aquí viene a la parte más rollo vale que no compras el dispositivo y ya está sino que tú pagas una aplicación de móvil y tú pagas la suscripción o anual o mensual entonces los precios son estos en 18 meses pagas por ejemplo 324 te saldría el mes 18 euros anual membership 288 euros y pagas 24 horas al mes o la la membresía mensual que son 30 euros al mes vale para mí este es uno de los de los errores no sé para mí desde mi punto de vista como usuaria yo ahora la estoy utilizando porque bueno me estoy preparando una carrera porque también soy entrenadora y me daba curiosidad el ver qué datos te ofrecía como los ofrecía y como lo podía experimentar yo misma y pero tengo muy claro que cuando se termine badlands pues no me voy a pagar 30 euros al mes para para tener esta pulsera entonces si hubiese sido algo que hubiese podido pagar sólo una vez comprar un un aparato un dispositivo la pulsera en este caso o comprar en la aplicación pues no sé 300 400 euros no lo sé no sé qué precio sería el óptimo pero que puedas hacerlo todo de una vez y que el dispositivo sea tuyo pues yo creo que es algo que yo me lo plantearía de comprar y de esta manera en cambio puede estar suscrita a una a una embresía cada mes o al año no me no es algo que que quiera hacer bien ahora vamos a hablar de lo que sería el dispositivo en sí y de los datos que ofrece una de las cosas que a mí me gusta más para lo que más me ha servido es por el tracking del sueño porque te hace un te hace un seguimiento del sueño súper súper específico y además como os he dicho antes es un dispositivo que es muy cómodo que en realidad estás en la cama y ni te molesta no es como yo por ejemplo con los relojes es que no puedo menos tengo que quitar continuamente y no soy una persona constante de llevar reloj y esto creo que que bueno que es muy cómodo que ni lo percibo que lo tengo y para mí eso es un punto a favor muy grande entonces por ejemplo aquí tenemos la app esto sería como la pantalla de inicio y una vez vamos a las ocho horas cincuenta que he dormido hoy ojo entramos aquí y vemos esta pantalla y bueno como os decía hace un seguimiento bastante no sé si se va a ver hace un seguimiento bastante guay del sueño o sea tú puedes saber que te has metido a la cama a las diez y media y te has levantado a las ocho sabes las horas que has pasado en la cama y que a lo mejor más o menos calculas pues habré dormido tantas horas pero lo guay de aquí es que te dice todos los estados del sueño cuánto has estado en la fase REM cuánto ha sido light bueno todo esto el efficiency que el sleep efficiency quiere decir de las horas que tú has estado en la cama cuántas has dormido realmente que eso también estaba muy bien saber bueno yo creo que tener un tracking de tu sueño te hace ser mucho más consciente de de cómo estás durmiendo y creo que eso aporta bastante valor por lo menos para mí cuando bueno en el momento de entrenar saber cómo afrontar los entrenamientos saber si estoy descansada o no es para mí es básico vale después en el tracking del sueño tenemos aquí como unas pantallitas esta es la página de inicio pero luego tenemos el strain que es bueno el ejercicio o la fatiga de que has llegado a tu cuerpo durante todo el día que se te va sumando aquí como con puntos y este es este sería mi recovery y este sería el sleep performance entonces el sleep performance te dice que de lo que yo cada noche me envía un mensaje y me dice esta noche para para dormir bien o sea para mañana levantarte recuperada tendrías que dormir x horas y pasar x horas en la cama entonces de aquí hoy he hecho un sleep performance del 99% me decía que tenía que estar en la cama 8 horas 57 minutos y he dormido 8 50 not bad otra de las cosas que a mí me sirve muchísimo y que me está gustando mucho es que en el recovery hoy por ejemplo tengo 84% pero además si yo hago así aquí puedo ver todos todos los factores que intervienen en mi recuperación aquí puedo ver los siete días anteriores de mi recuperación hasta hoy y puedo ver cómo como he ido cómo ha sido la evolución si llevo dos días durmiendo fatal y hoy he recuperado pues aquí lo puedo ver entonces si estoy estoy en verde es que estoy en un nivel óptimo a más de 66% eso quiere decir que estoy bien si estoy en amarillo estoy ahí ahí entre 33 y 66 y si estoy a menos de 33 estoy en el pozo vale entonces esto todos estos son los factores que inciden en mi recuperación por ejemplo el hrv que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca vale la variabilidad de la frecuencia cardíaca sería la diferencia que hay entre un latido y otro esta variabilidad siempre es diferente no por no por tener 60 pulsaciones por minuto esas pulsaciones siempre tienen la misma diferencia entre pulsación y pulsación en un mismo en un mismo minuto puede haber bastantes cambios de variabilidad bueno esto sería la parte más teórica que nos dice la variabilidad de la frecuencia cardíaca bueno pues cuando yo lo que he visto es que cuanto más me baja la frecuencia de la variabilidad es cuanto menos recuperada estoy cuanto más aumenta más recuperada estoy entonces aquí podemos ver cómo podemos ir viendo los históricos cada siete días bueno lo mejor es que la variabilidad sea bastante variable que no sea muy constante normalmente en etapas de mucho estrés o de mucha fatiga siempre estamos en una fase bastante constante entonces esta variabilidad nos dará nos hará saber que estamos bien en el rest heart rate la frecuencia cardíaca basal en reposo que es una de las que yo considero más importantes también es algo que yo por ejemplo como entrenadora me gusta que mis deportistas pues a lo mejor ni que sea un día a la semana pues me vayan poniendo su frecuencia cardíaca basada si puede ser cada día pues genial pero no todo el mundo está dispuesto dispuesta a apuntar la frecuencia cardíaca por cada mañana y igual a veces hace un poco complicado entonces claro con la wu es algo guay que tienes puedo tener conectado con mi training pics entonces en mi training peace yo cada mañana veo las horas que he dormido si he dormido de manera eficiente si estoy recuperada el porcentaje de recuperación y además la variabilidad de frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca en reposo que eso nos da mucha información sobre cómo está el cuerpo si está recuperando o no cuanto cuanto más se acerca a tu a tu frecuencia cardíaca basal normal más recuperada estás si esa frecuencia basal está más alta quiere decir que el cuerpo está intentando recuperarse lo más rápido posible y eso quiere decir que para recuperar toda esta musculatura fatigada necesitamos enviar sangre a todo todo el organismo y es por eso que las pulsaciones aumentan entonces cuanto más rápido vaya a tu corazón más sangre llega por tanto quiere decir que tu cuerpo está intentando recuperarse cuando esas pulsaciones son más bajas quiere decir que tu cuerpo está bastante estable que no ha habido ningún ningún estrés cuanto más rápido podamos recuperar esa frecuencia cardíaca basal quiere decir que más rápido nos recuperamos y eso también es una de las es una de las claves del proceso de entrenamiento cuanto más rápido mejor recuperemos más podremos entrenar más adaptados estaremos al entrenamiento otra de las cosas que alteran la recuperación es la frecuencia la frecuencia respiratoria como el otro día me pusieron la vacuna que visteis en los stories de mi instagram la frecuencia respiratoria me subió como el sistema respiratorio está muy relacionado con los síntomas que produce el kobe esta pulsera estaba bastante alerta de lo que pueda suceder en tu respiración para para poder decirte si estás a punto de bueno no sólo de tener kobe lo digo porque en el tema kobe ha habido mucha gente que se ha detectado el kobe gracias a wu porque ha detectado síntomas y la pulsera le ha avisado otra de las cosas que también me gusta de la pulsera es que te dice exactamente cuántas calorías vas gastando el día a día eso también te puede dar una buena información por ejemplo cuando estoy yendo en bici pues ir viendo hostia estoy quemando más calorías de lo que yo normalmente estoy quemando pues tendré que comer un poco más o el día que llego de una ruta de bici y me puedo dar cuenta de todas las calorías que he quemado y son bastante reales porque al final es eso no te la quitas en ningún momento y aunque sea un día que no has hecho nada te está diciendo todo en todo momento cuántas calorías has quemado ese día aquí tengo por ejemplo todos los siete días cuántas kilocalorías he quemado y las puedo ver siempre aquí hoy he quemado mil doscientas treinta y dos calorías de momento aún tengo que salir a entrenar bueno y creo que también puede ser una cosa interesante de cara a badlands porque bueno estaremos gastando energía todo el rato y estará bien no obsesionarse pero ir sabiendo que estamos gastando muchas calorías pues saber un poco qué es lo que tenemos que ingerir para estar para no perder muchas muchas estar mucho en déficit calórico que no nos interesa para nada porque al final es un gasto energético que en una carrera no nos podemos permitir el diario que es el diario me lo he reservado hoy para para que lo podamos hacer juntos no lo he hecho esta mañana suele levantarme el jornal es algo que tú puedes escoger las preguntas por ejemplo voy aquí y digo vale cada mañana quiero que me preguntes pues si he recibido acupuntura si he comido azúcares añadidos si he viajado si he tomado alcohol si estoy tomando medicación anti ansiedad un mogollón de cosas vale si he traqueado carbohidratos si he tomado cafeína si he hecho ejercicios de respiración un mogollón de cosas o sea todas las que tengo marcadas en rojo son las que me pregunta vale entonces las que he marcado en rojo ya me salen aquí vale entonces cada mañana me hace estas preguntas por ejemplo os leo algunas has consumido azúcar azucar añadidos si has bebido alcohol no has hecho ejercicios de respiración no y mal has tomado cafeína sí y aquí puedo decidir cuánta cafeína he tomado pues he tomado tres cafés ¿cuándo fue el último que te tomaste? pues ayer a las claro como no lo he hecho esta mañana porque os estaba esperando pues se me ha olvidado la verdad pero bueno más o menos pues sobre esa hora vale bueno me he preguntado bastantes cosas luego que es lo guay de esto que por ejemplo después tiene otra cosa que bueno que no está mal pero bueno como entrenadora ahora lo discutiremos que es el que es el sleep coach el sleep coach entras en una página ya no lo enseño más en la pantalla saldrá aquí el sleep coach bueno la cosa es que aquí arriba te pone I want to entonces abres aquí pues mañana quiero estar peak pues me dice te tendrías que tendrías que dormir 9 horas 36 que pasa que no trabajamos aquí si quiero simplemente mantenerme pues con 6.44 voy a ir bien de momento esto lo mejor es hacerlo al fin del día y si quiero mejorar mañana o sea si quiero no quiero que tener un pico de forma pero quiero estar en perform pues esta sería la clave ¿no? dormir 8 horas y 10 luego algo interesante que es que aquí tengo esta tabla de toda la semana y puedo decirlo vale pues es que yo me monto la semana de esta manera que los lunes tengo el entrenamiento fuerte y simplemente para el martes quiero get by o sea salir adelante entonces bueno puedes marcar toda la semana con estos objetivos la cosa es que yo creo que es demasiado o sea no creo que nos tengamos que centrar tan 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 focalizar tanto en esto porque al final te puedes acabar volviendo un poco loco o sea hoy por ejemplo en el recovery me siento bien me siento que he descansado hombre he dormido casi 9 horas no pero las he dormido bien y me siento que concuerda con lo que me está diciendo ¿no? el otro día me pusieron la vacuna tenía un 1% de recuperación también lo sentía así la verdad por la mañana pero sí que es verdad que hay muchos días que me siento muy bien o muy recuperada y la voz me pone que estoy a un 40% en amarillo o en rojo no me sale casi nunca pero no sé hay veces que siento que no concuerda mucho con lo que yo estoy sintiendo bueno eso hay veces que concuerda y hay veces que no y no quiero que yo pueda depender totalmente de esto que ya os digo que no lo hago pero bueno que creo que puede ser a veces perjudicial porque hay gente que se obsesiona mucho con estas cosas y no creo que sea totalmente real por lo menos lo que yo he vivido y mi experiencia pero tengo que decir que todos los datos que me da a nivel de pulsaciones todo esto creo que sí que puede concordar en cuanto al strain también os digo el strain es esta parte de que te dice cuánto has como no quemado pero cuánto te has fatigado qué estrés le has producido a tu cuerpo eso tengo que decir que hay veces que sí que me obsesiono un poco de plan pues hoy me decía que de 10 a 18 hostia pues mínimo al 12-13 tengo que llegar entonces bueno a veces es mejor escucharse a uno mismo y dejar de lado estas aplicaciones pero sí que es verdad que a mí por ejemplo como entrenadora pues hay cosas que me van muy bien para poder saber cómo está la gente que estoy entrenando hay veces que hay gente que es muy comunicativa pero hay mucha gente si eres uno de ellos y le estás viendo el vídeo apuntatelo que estaría bien que en el training pics por ejemplo me pusieran mucha más información ¿por qué? porque yo puedo basar el entrenamiento en muchas cosas y puedo hacer venga toma esta semana haz esta semana y no me cuentes nada pero luego cuando yo entro y veo que no hay nada escrito pues o que yo no tengo ninguna referencia de lo que ha pasado allí solo puedo ver si ha cumplido el entrenamiento cómo están las pulsaciones y compararlo un poco con todo pero nos harían a toda la comunidad de entrenadores y entrenadoras nos harían un gran favor si en el training pics nos pusieran un comentario pues un poco explicando sensaciones cómo te sientes hoy porque al final para mí es casi una de las cosas más importantes esa comunicación y ese feedback para saber si la otra persona realmente está percibiendo bien ese entrenamiento y esa carga porque si no es muy difícil de saber los números encima del papel o en el ordenador son muy fáciles pero lo difícil después es interpretar cómo esa persona está evolucionando cómo están siendo los cambios hay mucha parte emocional y psicológica que influye en el entrenamiento y eso tenemos que saberlo entonces aplicaciones como estas creo que están muy bien para pues eso lo puedes conectar con training pics yo recibo la información y para mí es de maravilla porque además la BUD te envía un informe mensual de todos tus datos o sea toda esta información que has dicho pues si he consumido alcohol no tal cómo afecta y creo que es algo muy muy válido para tener yo como entrenadora para mí lo peor de esto es el pago mensual o anual para mí cuando la cogí ya sabía que tenía una fecha límite y me da un poco de rabia porque pienso que es algo que bueno a mí personalmente me interesa mucho y me gusta me gusta mucho cotillar estas cosas yo ya te he dado mi opinión te he explicado todo lo que que yo creo que es bastante importante y a partir de aquí pues si si te interesa bien y si no pues nada supongo que ya te habrá sido del vídeo bueno si te ha gustado este vídeo pues puedes ir a otros que son un poco más entretenidos y darle al like y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo adiós